Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Luz Miriam García, soy de aquí, de Ciudad del Este, una urbanización muy hermosa, muy buena para vivir, eso queda aquí en Buenos Aires. Tiene muy buen transporte, gracias a Dios, estamos muy contentos también en este apartamento que queda, como les digo, aquí en Ciudad del Este, primero pues teníamos que pagar arriendo, era muy difícil, pero gracias a Dios ya tenemos el apartamento, es muy bueno, muy seguro, muy buenos vecinos, y qué más que estamos aquí en el primer apartamento, estoy muy contenta. Medellín, todos por la vida.